Esto va a acabar y saldré un día por fin Y no perderé más la razón Dejaré de pensar entregar, engordar los brazos Ya me aprieta mi calzón Voy a salir libre a todos mis eventos Para poder asistir a los conciertos Y poder salir por la vida a tomar de nuevo aviones Hoy quiero y debo pasear Me va a faltar tiempo para reservar asientos Para todos los lugares que un día soñé visitar Porque soy mujer como cualquiera Cansada de estar enterrada Con desvelos e inquietudes Con TikTok o sin TikTok Tierra y dulce Pero al mismo tiempo irreverente y cabrona Feliz e infeliz Vale madrista y trabajadora Sumista ni por error Más bien independiente por decisión Porque ya me harté Con todas las cuarentenas que ya viví Quiero estar afuera